que tal amigos en este vídeo les voy a enseñar cómo guardar sus samples y cómo guardar sus ritmos que ya tienen aquí en su teclado cómo guardarlos a un usb o cómo guardarlos aquí este en el en el disco interno que tiene el teclado en comentarios anteriores me pidieron que hiciera un vídeo de esto este yo no lo sabía hacer me puse a investigar empecé a buscar vídeos en youtube en inglés y en español pero pero no encontré ninguno que enseñe a hacer eso entonces anduve preguntando con otras personas que tienen teclados como éste parecidos al mío entonces más o menos me dieron por ahí una idea entonces ya lo hice yo ya guardé mis ritmos que tengo aquí mi teclado y ya los guardé también todos mis samples y se los mandé a otros amigos y éste me dijeron que los hicieron funcionar bien sin problemas entonces quiere decir que esta manera pues si sirve entonces quizá no sea la mejor manera si alguien sabe hacerlo mejor y tiene un vídeo por ahí en youtube que yo tal vez no encontré o de alguna otra persona que en los comentarios nos deje el enlace de ese vídeo aquí yo les voy a enseñar la manera que que yo lo hice y que si me funcionó entonces vamos a vamos empezando lo que vamos a hacer primero es venirnos este al botón de media para eso ya tienes que haber insertado primero tu usb verdad entonces ya que viniste es al botón de media nos vamos a ir donde dice save vas a pulsar ahí vas a seleccionar donde dice on y luego vamos a ir donde dice save to y la vamos a pulsar ahí entonces aquí vamos a seleccionar donde los queremos este guardar en la memoria interna del teclado entonces tenemos que dejarle ahí donde dice disc si los quieres guardar en el usb pues vamos a seleccionar el usb ahí ya estoy seleccionando mi usb ahí salen muchas letras ahí pero son cosas que yo tengo dentro de mi usb si tú no tienes nada simplemente va a estar blanco en la pantalla una vez que ya seleccionamos donde queremos guardarlo pues en el usb o en el disco interno del teclado vamos a este venirnos aquí donde dice new set vamos a pulsar ahí y vamos a darle un nombre yo le voy a poner el nombre de 1234 verdad 1234 es un ejemplo tú le puedes poner el nombre que tú quieras yo por ahorita le voy a dejar así entonces vamos a después después de poner el nombre vamos a seleccionar a quien dice ok te va a salir este recuadro y simplemente le das en ok otra vez ahora vamos a poner atención aquí una vez que ya estamos en este recuadro lo que vamos a hacer aquí es que vamos a decidir qué es lo que queremos guardar por ejemplo si tú quieres guardar nada más tus puros sonidos perdón tus ritmos o estilos como tú le llames entonces vamos a desmarcar todas las demás casillas y que nada más quede seleccionada ritmos estilos y de esa manera estaría guardando únicamente tus ritmos en este caso yo también voy a seleccionar aparte de los ritmos voy a guardar mis samples entonces selecciona quien le dice un ser sample me va a guardar todos los samples que yo tengan es el teclado y también voy a voy a guardar estas que dice user sound y edk algo así también voy a voy a guardar esos que vendría siendo este los sonidos que por ejemplo cuando tienes un ritmo ya tienes algunas configuraciones que por ejemplo usas un acordeón de repente te pasas a otro sonido y así sucesivamente entonces también nos va a guardar esas configuraciones entonces yo voy a guardar el pues los ritmos el user sound de acá y los samples use el sample únicamente esas tres cosas yo voy a guardar si tú quieres guardar las demás cosas que están aquí pues tú vas revisando si quieres guardar algo más pues simplemente también seleccionar la casilla en este caso esas tres cosas entonces yo le doy ok te sale ese recuadro y le pones y es y este vamos a esperar simplemente a que se terminen de guardar esto va a tardar como esté un este dependiendo como tengas tú de sample si tienes muchas samples y muchos ritmos pues va a tardar un poquito si tienes pocas cosas pues va a tardar menos entonces vamos a esperar muy bien una vez que ya terminó te va a quedar más o menos así está esta pantalla entonces lo que vamos a hacer es para revisar si si se nos guardaron no todo nuestras cosas nos vamos a venir aquí donde dice load verdad vamos a pulsar ahí y tendría que estar seleccionada la opción del usb verdad porque ahí es donde metimos nuestros los samples que guardamos ahorita lo que guardamos lo escogimos que fueran el usb vamos a buscar ese folder que se llame 1 2 3 4 porque así lo nombre tiene que estar por ahí aquí está si lo pueden si lo alcanzan a distinguir dice tiene la figura de un folder que dice paset y tiene el nombre que le puse 1 2 3 4 luego dice punto set así tiene que quedar aquí hay más cosas que tú puedes ver ahorita alrededor de arriba y abajo de lo que está seleccionado pero son cosas que ya tenía yo en mi usb si tú no tenías nada pues simplemente va a estar en blanco y va a estar tu paquete que acabas de hacer verdad ahora para que te des cuenta que si está todo ahí pues simplemente ya está seleccionado verdad lo que acabamos de hacer el 1 2 3 4 le puedes dar aquí donde dice open para ver que hay dentro de ese paquete y ahí podemos ver que ya está en nuestros sonidos y nuestros estilos si yo le doy en estos sonidos y todavía le pongo abrir ahí pues me va a abrir todos los sonidos que están guardados ahí verdad entonces lo voy a cerrar ahorita vamos a hacer lo mismo con estilos nomás para revisar voy a abrir ahí open y ahí van a estar todos mis ritmos que acabo de guardar entonces de esa manera sé que si se guardaron entonces ya 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 una vez que tengo pues este mi paquete ahí ya lo que hago pues es sacar mi usb insertarlo a otro a otro teclado y pues simplemente cargar este paquete que acabamos de hacer y ya éste se instala en otro teclado tus tus samples y tus ritmos verdad entonces este esa es la manera que yo lo hice m si me funcionó entonces este espero que te sirva y esté aquí en los comentarios déjame saber si te sirvió o si no te sirvió para ir viendo si sirve realmente este vídeo yo ya le di este los samples y los ritmos a otros amigos así como lo hice ahorita y si les funcionó entonces este déjenme en los comentarios esté aquí en la descripción no se olviden también de revisar todos los enlaces que tengo ahí en la misma descripción tengo varias cosas interesantes este revisen las todas quizá haya algo que les interese y no se olviden de mirar todos mis vídeos que este fue un vídeo muy corto este espero que les que les sea de utilidad así que bueno saludos y hasta la próxima y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!